Si ahí mismo puede revisar la información que en este momento viene Gaby Lozoya a platicarnos, porque acuérdese, nos dice que este fin de semana hay cambios importantes. Gaby, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Claudia. Buenos días. Muy buenos días. Ya viernes, ya fin de semana, disfrutarlo con ganas. Hoy tenemos un 15% de probabilidad de precipitación, como ya le estamos diciendo, a lo largo de la semana se acercaba este frente frío, que es el número 7 de la temporada, que es el que estará causando esta baja de temperaturas tan importante que se estará registrando para sábado y domingo para que se abriguen muy bien, que no nos agarres prevenido este descenso de temperaturas. Sí, y fíjate, el número 7 son 50 y tantos, se habían dicho en un principio, a los que no nos gusta el frío ni esas temperaturas, estamos ahí contando y tachando. Ya van 7. Nada más. Ya van 7, ya nos quedan menos. Bueno. Ya faltan un buen. Claro. Estaremos atentos, te escuchamos. Muchísimas gracias, vámonos con toda la información a detalle. Acompáñenme en casita. Condiciones actuales aquí en el centro de la ciudad, 20 grados centígrados, es lo que nos marca el termómetro, el viento en calma, la humedad se mantiene al 97% y la presión atmosférica en 1,007 milibares. Vamos a conocer ahora las condiciones de cielo a lo largo de esta jornada. Un cielo parcialmente soleado, el que se estará registrando. Hay que recordar que hoy, en el transcurso de la tarde, estará ingresando este frente frío, el número 7 de la temporada, por el norte del estado de Coahuila. Estará afectando y estará ingresando ya en el transcurso de la noche por el norte del estado de Nuevo León. Es por ello que se activa el pronóstico de precipitación por la tarde-noche con un 15% la probabilidad de estas lluvias. Hoy llegamos a 28 grados, un ambiente caluroso. Por la noche desciende el valor a 18 grados. Y presta atención, ya mañana sábado vemos esta baja de temperaturas importante. La máxima llega a tan solo 17 grados. Comenzará a caer el termómetro hasta llegar a 10 grados centígrados. Esto en el transcurso de la tarde-noche. Por eso estamos marcando con un asterisco la temperatura mínima, porque no se va a registrar por la mañana, sino por la tarde-noche. El domingo amanecemos con 9 grados. La máxima llega a 18. Y poco a poco se irán regularizando las temperaturas. Vemos ya lunes y martes con valores máximos de 23 y 26, ya con cielos completamente despejados. El miércoles nuevamente se nubla el cielo. Aparece el pronóstico de lluvia. Sin embargo, la temperatura sigue fresca, agradable. 16 la mínima, máxima de 22 grados. El pronóstico de lluvia únicamente es para esta noche y para el transcurso de la mañana del día de mañana sábado. Hasta aquí con mi reporte. Vuelvo más adelante con más información. No le cambien.